¡Lloviendo al atardecer! ¡Lloviendo al atardecer! Me doy cuenta cuántas veces te he pensado Que hasta de comer me he olvidado Aún no he podido comprender Cómo te fuiste de mi vida Sin buscar una salida Que pudiera remediar Todas las heridas Que nos hicimos tú y yo Y no hay cómo empezar A buscar otro principio Y crear otro final Te fuiste sin decir adiós Tantas cosas no dijimos Pero contigo mucho he aprendido Mucho he aprendido Y quisiera aprovechar Para agradecerte lo aprendido Y decirte que soy tu amigo Mañana que no estés aquí No volveré a ser feliz Porque tú eres mi razón De seguir aquí Porque tú eres toda mi vida Quien provoca todas mis sonrisas Nada es igual a sin ti No hay luz Porque tú eres siempre mi luna Porque para mí Porque para mí eres la más pura Quien provoca todas mis sonrisas Que te fuiste sin decir adiós Contigo mucho he aprendido Y quisiera aprovechar Para agradecerte lo aprendido Y decirte que soy tu amigo Mañana que no estés aquí No volveré a ser feliz Porque tú eres mi razón De seguir aquí Porque tú eres toda mi vida Porque tú eres toda mi vida Quien provoca todas mis sonrisas Nada es igual a sin ti No hay luz Porque tú eres siempre mi luna Porque para mí eres la más pura Porque tú eres mi razón De seguir aquí Porque tú eres toda mi vida Quien provoca todas mis sonrisas Nada es igual a sin ti Nada es igual a sin ti No hay luz Porque tú eres siempre mi luna Porque para mí eres la más pura Y tú eres mi razón De seguir aquí Porque tú eres toda mi vida Porque tú eres toda mi vida Quien provoca todas mis sonrisas Nada es igual a sin ti Y no hay luz Porque tú eres siempre mi luna Porque para mí eres la más pura Ya 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 ¡Gracias!